Gracias a convenios que firmó la Municipalidad de Arauco con diferentes casas de estudios de nivel superior, 12 alumnos recibieron una beca que financiará el 50% de su arancel anual, un beneficio que el alcalde Mauricio Alarcón espera extender a otros estudiantes el próximo año y que los favorecidos agradecieron. Gracias a todos. Y así nos sentimos que van a poner el máximo de esfuerzo para tener un año lectivo y curricular que sea exitoso. Así que muy contentos, esperamos el próximo año tener más becas e incrementarlas. No nos olvidemos que vamos a estar el otro año ya con el DUO, que es la comuna, funcionando. Y la idea es que se puedan incorporar, ojalá aumentar los cupos que tenemos, los convenios que ya existen, o generar otras alianzas con otras casas de estudios superiores. Sí, para mí igual ha sido muy importante este gran apoyo. Igual me ha costado demasiado, he tenido que trabajar, reemplazo, he tenido que hacer varias cosas. Y este año se dio la oportunidad de poder obtener la beca, de mucha gran ayuda. Este es un gran aporte, una gran ayuda para terminar nuestra carrera, ya que nosotros no podemos costearlo completo, entonces es un gran aporte que se agradece mucho a la Municipalidad. Soy la mamá de Felipe Martínez y él estudia Ingeniería, Mecánica y Mantenimiento Industrial en el INACAP, y es uno de los 10 mejores promedios de la Universidad. No, orgullosa, orgullosa. Sí, claro que sí, es tremendo porque en realidad él estudia con mis sacrificios, así es que no, bienvenido, enormemente agradecida. La primera institución en firmar convenio con la Municipalidad fue el Instituto Profesional IPG hace 10 años, acuerdo que se renovó en 2011 y al que se sumó la Universidad Tecnológica INACAP y el Instituto Diego Portales en 2012, cumpliendo así con un compromiso social que las casas de estudios también tienen con sus estudiantes. Hace 10 años comenzamos esta alianza, se mejoró, renovó el año 2011, así que estamos ya prácticamente 5 años en esta alianza con la Municipalidad, que en realidad nos llena de alegría porque de alguna manera contribuimos a que estos alumnos puedan continuar y cumplir sus sueños en nuestra institución y posteriormente en otras instituciones. Sí, a ver, la beca surge como una ayuda que quiere entregar nuestro instituto a todas las comunas de la región para potenciar que los alumnos continúen en educación superior y puedan constar sus estudios. A ver, tenemos un número importante de alumnos de la comuna de Arauco y de las comunas aledañas y año a año estamos beneficiando a 4 o 5 alumnos con este beneficio de beca de Arancel. A este beneficio que se estableció en Arauco como una forma de asistir a los alumnos en situación deficitaria, se suman las becas municipales que este año se entregaron a 450 alumnos de educación superior y que consiste en un aporte mensual de 25.000 pesos para el transporte, la alimentación y los materiales pertenecidos.